No, 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 maldito, maldito, corran, corran, me persigo un creeper, me quiere violar, aaaah Buenas preciosos y preciosas, aquí es el ensurbiland y estamos solos, sí, estamos solos, somos unas pringadas y estamos solas Bueno, pues la última vez que me conecté, me quedé por aquí, no sé qué hago aquí Hola, 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 uh, espera, espera, me da miedo, me da miedo George, hay cosas aquí dentro, no, no me hace caso No hay nada, no hay nada, hay un pollo, hay un pollo que es salvaje que se ha escapado Mira la torre, no hay torre ¿Cómo? Que no hay torre ¿Cómo que no hay torre? Yo veo dos torres A ver a todos ¿Qué le ha pasado? Ha muerto la torre, bueno, no me gustan estos caminos, son muy raros, muy pero que muy raros Como veis, George, no sé, ha construido cosas extrañas aquí Hola, hola, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué oigo cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Saquemos a un señor? Hola Mirad, hay un... Hay pollos aquí, Dios mío, este señor se dedica a secuestrar pollos y matarlos ¿Qué hay aquí abajo? No hay trampas Es el pollitor Es el pollitor Uh, comida gratis Vamos a llevárnoslo todo No podemos llevarnos nada más Te regalamos este pollo o te lo cambiamos por un stack de pollos Muy bien Uli, esto da gusto, da gusto Ya sé dónde, a qué restaurante ir a comer cada vez que venga por esta zona Cuando quieras Tú calla Este señor se cuela mis gameplays Le he dicho de grabar para que veáis que luego os quejáis de que este hombre no sale en mi canal Y es que no quiere grabar nunca conmigo O sea, yo le digo, ven a grabar, ven a grabar Corazón de Melón también conmigo Ven a grabar Surviland Y no No me quieren tus suscriptoras Pues sí que me, sí que, a qué sí que queréis apixelados, desviados Es que este señor, no sé por qué no No me quieren, me lo dijeron el otro día Dios mío, se inventa unas cosas, se inventa unas cosas Y bueno, estoy perdida, la verdad Han cambiado las construcciones y ya no sé ni dónde estoy Hay casas nuevas y hay casas muy raras ¿De quién carajos vive ahí? Dios mío O sea, ¿qué pensaba cuando creo esto? En serio Eh, poco a poco voy a traer gentecilla al canal Eh, de Surviland, claro está Y me dirán que carajos O sea, me enseñaron sus casas Espero que no me traleen Y me dirán en qué cojones estaban pensando cuando grabaron esto Bien, me han cambiado la maldita zona, vale, el caminito Vale, sé que detrás de esa colina está mi maldita casa Eh, hola O sea, esto es nuevo, por Dios Hola Señor ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que salgo un momento de casa Y me lo cambian todo Esto no me gusta Ahí está mi placica, la placita Eh, Dios mío, ¿por qué voy tan lenta? Si tengo comida, tengo comida Bueno, ahí está mi chabolita Creo que he entrado mal O sea, normalmente entro por otra zona Pero bueno Aquí hay pan Guay, 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 guay Pero bueno, ya no necesito pan Ya no necesito nada Porque tengo cosas Bueno, me dijisteis que alguien me había troleado Y efectivamente algún subnormal me ha troleado Así que, eh, no sé yo, eh No sé si, si Yo no tengo culpa Ya, claro, o sea Mira, estaba quitándolo con una palanca Bueno, pues el señor que me ha troleado Creo que, bueno, pues le voy a tener que devolver sus cosas ¿Sabéis? Entonces ahora le devolveremos su basurilla esta Bueno, esto lo dejo para luego Yo creo que tengo bastantes ¡Mi fuente mal nacido! Dios, es que, es que, en serio Te la has ganado Te la has ganado Encima me has puesto a Ruperta ahí arriba O sea, esa es Ruperta, ¿no? ¿Qué hace Ruperta arriba? Por Dios Le he hurtado la arbolla ¡Ruperta! Salda ahí Baja Baja, amiga mía Vamos a pasárnoslo bien Vale Dios mío Me aburro un montón de quitar esto Creo que alguien va a tener Oh, Dios mío No me das miedo, eh No me das miedo Nada de miedo No, por favor Ay, qué pesado eres, George O sea, no me No ayudas No ayudas a nada No ayudas a nada Bueno Vamos a comer Vamos a comer Ah, vale, perfecto Hemos comido Esta señora está hablándole a Apexolados ¡Conejitos! Vamos a tener que coger muchos conejitos Para jugar también Conejitos, conejitos Digo, zombi cerdo Esto Pero, ¿esto de quién es? O sea No entiendo Porque hay cosas por ahí No, no Esto no me gusta Detrás Duxo, digo ¿Dónde vive? Para, George Para Bueno ¿Dónde vive? Allá ¿Dónde? Allá ¿En esa chabola? No, detrás Mira mi torre ¿De la chabola? No, vete Vete Dame comida Para, vete Comida, comida No, vete Comida Vete Comida Vete Va, vete ¿De mi casa? Vale Si, tu casa es el spawn Que no me vas a pegar Vale ¿Dónde has dicho que vivía? Allá Te estoy diciendo Pero en esa chabola vive Detrás En la otra chabola Sí Ahí detrás Míralo ¿Qué basura es esa? ¿Dónde está él? Ahí vive No Sigue Tú sigue Tú sigue Pues no decían Que estaba construyéndose Una cosa rara Una paloma Yo no la veo En ese jardín ¿Qué jardín? ¿Esto que está vallado? Sí Pues no hay trampas, ¿no? Sí ¿Qué van a tener trampas Si no saben construir trampas? ¿Y tú qué sabes? Lo que saben construir Vale, este señor Míralo Está aquí el señor Esto es una paloma O sea No, en serio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, yo entro aquí No sé subir Voy a hacerme aquí un Este hombre Este hombre Hola Hola, señor Hola Hostia, no le había visto nunca A la esquina Este hombre O sea, habla Lo veo hablar con Api Pero no A ver Este señor Se ha construido ¡Ah! ¡Hijo de perra! Toma Vale, vale Me has cabreado Me has intentado tralear Y ahora te la vas Te vas a cagar Te vas a cagar Vale Yo como primero Vale Este Este capullo Se va a cagar Vale Vamos a hacer como que somos ahí A ver si confía en nosotros Vale Vamos a construir ¿Qué pasa? O sea, este hombre No sé qué quiere hacer Lleva aquí cosas No me mates Dios mío Estoy Haciendo Tour Tour He puesto tour Mal puesto Vale Este hombre No O sea, ha engañado a la gente No tienes palomas O sea, no tiene palomas este hombre No O sea, se supone que eso es una paloma ¿No? En teoría O sea, yo había escuchado Que este hombre estaba haciendo Una casa en forma de paloma O sea, me han timado Vamos a ver que Sí, métete aquí Vale Jódete No sé si tiene salida Pero me da igual Vale Adiós Me voy corriendo Antes de que salga Hombre, puede salir No ha sido tan mala Hubiera molado Que estuviera en AFK Y haberlo encerrado Pero bueno Vamos a Hemos hecho una pequeña Hazaña Y ya está Ahora que Apixelados No está conectado Voy a Pues acercarme a su casa Y hacer cositas malvadas Y el asqueroso Se vuelve a conectar Por Dios Ya está Joder Que pesado En fin Voy a construir ya Mi maldita casa Me apetece mucho Enseñarla Y ya más adelante Enseñaré más casitas De Surbiland Y grabaré con otra Gentecilla por aquí Y nada Me encanta esa casa De ahí No sé quién es Un duelo de PvP ¿Cómo? Un duelo de PvP No Ahora no Yo no llevo armadura No llevo armadura No llevo nada Pues te voy a dar ¿Qué me vas a dar tú? Sadami ¿Qué haces? No sé Oh my god Qué buena eres Vale, déjame Déjame ¿Por qué? Estoy en mi gameplay Escucha ¿Has visto esto? No, no voy a caer En tus trampas Pero si eres una trampa O sea, no, no Eres maligno Déjame en paz No me hables No, no Lo que no entiendo Es que como que voy Muy lenta, ¿no? Caminando Me da la sensación De que voy lenta Ala, mira este Que junkie Se ha puesto aquí Una mesa Para ver cosas Bueno Pues toma chorro Ya no tienes chorro ¡Hala! Mira que aquí abajo Hay una cosa Pobrecito Ahora tendrá que ir a buscar agua No, no, no era por aquí ¿Dónde era? No sé Tenía una cosa secreta Debajo de su casa No sé Vale, y activarle algo aquí Y que cuando lo activase Mira, está aquí Por un accidente ¿Dónde estás? Aquí, sus cosas secretas ¿Pero tiene trampa? No Estoy dentro ¿Pero qué caca de secretos eso? Si no tiene nada Una puerta de hierro Veas tú ¿Tú por qué quieres una puerta de hierro? Aquí tienes a ver Ole, le cojo esto Lo siento Blaster Blaster, te cojo cosas Uh ¿Puedes parar? A ver, tengo que salir Ay, Dios mío Qué pesado es este hombre George Qué pesado eres, ¿eh? ¿Suelve por el agua? Que no quería subir por el agua Va George, no quiero... Lo ha roto la casa Se lo ha llenado de agua ¿Qué de agua? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? No, no hay... No tienes más agua, ¿verdad? No Ja Ja Bueno, fin Vamos a... ¿Qué es esto? Eh... Parkour de Blaster Cry No romper Lo voy a hacer Eh... Lo voy a hacer Lo voy a hacer un vídeo Lo voy a hacer un vídeo Por Dios, Blaster, por favor O sea... ¡Oh! O sea, ¿os acordáis que el otro día Eh... Cállate Eh... Matamos... ¡Ah! Que matamos su caballo Y está por aquí Oh, my lol O sea, no se acuerda No se acuerda este hombre Pues ya me habéis dicho Por comentarios Que este señor me iba a matar Pero creo que lo veo por poco O sea, no está la labor Así que... Bueno, me voy a mi casa Voy a construir cositas ricolinas Eh... No sé por dónde carajos Está mi casa No me jodéis que me vuelvo a perder Siempre me pierdo Bueno, eh... Vamos a empezar a construir ya serios Eh... Esto hay que terminarlo de una vez No sé qué carajos estaba pensando Cuando hice esta entrada Pero bueno No pasa nada Voy a coger... A ver... Tengo esto de... No sé qué tengo por aquí Vamos a ver qué tengo en los cofres Y ya sabéis que yo hago cortes Cuando empiezo a construir Porque me parece muy aburrido Estar comentando Y construyendo a la vez Y creo que aburro Así que bueno Os voy a enseñar No sé qué estuve haciendo arriba Ah, claro Estaba haciendo un tejado Es que esto no se puede dejar así Estas serían las dependencias ¿Vale? Quizás lo cambie Porque es que esté todo... No sé No sé, no sé, no sé O por aquí Ah, no sé No sé qué voy a hacer Vale Se supone que tengo que hacer una entradita Y cosas guays Suculentas Y preciosas Esto va a ir todo para arriba Para arriba No me gusta No me gusta Tenía que terminar el tejado Y no lo he terminado aún Es que no No, no he tenido tiempo aún A ver Vale Más o menos va a ir así Voy a ponerme este bloque para... No, no Hola ¿Por qué no puedo subir? Vale Voy a tener que quitar este Vale Y subirte un salto Vale, perfecto A ver Mi idea No sé por qué Empecé a hacer esto No, no No queda bien Tengo que subirlo Un piso más Aquí suponía que iba a ser Como una habitación al lado Pero no sé en qué estaba pensando Porque Esto Igual lo abro En plan así Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Oh, no, 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 no Vale Es que claro Esto Vale Bueno, no sé Vamos a cerrar ya la casa Porque está muy abierta Pero la putada es que No sé por dónde Construirla Bueno, va Voy a hacer el corte Y luego vuelvo Y bueno, preciosos y preciosas Como veis No he avanzado mucho Estoy haciendo pruebas Con lo que va siendo la fachada Mirad qué fea Es que No sé qué hacer O sea, estoy falta de ideas Había pensado No, 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 no No, maldito Maldito Corran Corran Me persigue un creeper Me quiere violar Ah, 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 ah Ah, ah, prigado Ahora, hola Ah, 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 ah Vale Casi me mata Bueno, en fin No sé qué hacer Voy a hacer pruebas yo solita Fuera de cámara A ver si para la próxima Hay alguna casa Que va siendo, pues Más presentable Y nada Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego, preciosuras Adiós 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 Adiós